de la tarde. A las tres de la tarde se tiene una convocatoria para una movilización en el estadio Mariscal Castilla y en el centro de la ciudad del mismo horario. Las convocatorias se han confirmado y se mantienen en medio de esta situación que vive en nuestro país. Directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Ada, por esta información. Es el temor, es la incertidumbre que se generó luego de este discurso del expresidente golpista Pedro Castillo. Las cosas han seguido ya felizmente el orden del curso constitucional. Nos vamos a conectar en este momento con el congresista Guido Bellido, no alineado en este momento, no agrupado en realidad. Congresista Bellido, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, hermano? Muy buenas tardes. Un gran saludo a todos nuestros hermanos a nivel nacional que están a la sintonía de tu programa. Congresista, en principio, el sentido de su voto. Usted votó en abstención por la vacancia, que en una circunstancia de este tipo de crisis política pareciera de alguna manera tratar de justificar el intento de golpe de Estado que quiso hacer el golpista Pedro Castillo. No, de ninguna manera. Más bien es un hecho muy lamentable y yo creo que ha sido una decisión realmente funesta de que el presidente haya optado en querer cerrar el Congreso de la República. Yo recién estoy accediendo a la información porque aún cuando nosotros estábamos abordando el avión, no todavía teníamos la noticia de... Es decir, usted votó, usted se abstuvo... ¿Usted se abstuvo porque no tenía la información a la mano? Cuando aterrizamos ya estaba en votación, así que no tenía mayores elementos y por eso hemos votado en abstención. ¿Cómo? A ver, explíquenos por favor en la línea de tiempo qué es lo que ha sucedido congresista Bellido porque sus electores exigen rendición de cuentas. ¿No? El presidente Castillo da un mensaje a la Nación, un golpe de Estado, disoluciones del Congreso y en ese momento su primera impresión no fue esto es un golpe de Estado, un atentado contra la democracia. No, por eso es importante informarse porque yo todavía no tenía de conocimiento cuáles habían sido los hechos que se han generado, cómo era el escenario, cuáles han sido realmente los últimos resultados. ¿Escuchó o no escuchó el mensaje a la Nación en el momento en que se dio? No, 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 no lo voy a escuchar porque ya estaba en avión. Es decir, ¿usted no sabía que Pedro Castillo había intentado violar la Constitución y cerrar el Congreso? No, no estaba yo. Cuando llegué al aeropuerto me llamaron y me dijeron que había un pleno de emergencia ingresa y ya había estado votándose. A ver, pongamos por favor las cosas en línea de tiempo porque lo que usted nos está diciendo es que como no estaba enterado votó en abstención y este mensaje se ha dado dos horas antes que se votara la vacancia. Díganos usted desde dónde venía, porque aquí los vuelos duran una hora, hora y media máximo. 11 y 45 de la mañana fue el mensaje del expresidente golpista. Sí, efectivamente yo no he escuchado el mensaje. No tiene acceso a redes sociales, a YouTube, al link de Palacio de Gobierno para poder ver un mensaje que duró cuánto, ¿un minuto? Sí, bueno, dale cinco minutos máximo, seis, diez, ya, diez minutos a lo mucho. Bueno, esa ha sido la, este, por eso se ha votado, pero igual yo creo que el presidente ha tomado un camino realmente inadecuado. Los asesores le habrán tendido la camita probablemente porque no era necesario el día de hoy, debió debatirse. ¿Usted cree que Pedro Castillo es la víctima acá? ¿Que le han tendido la camita? Nosotros hemos sido claros. Pero usted está victimizando de alguna manera a Pedro Castillo, como que le hubiese entendido una trampa. No, 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 no estoy, no estoy victimizando, tampoco estoy enterrando, lo que estoy expresando es la verdad, porque ustedes me preguntan... Claro, pero ¿entiende que Pedro Castillo ha cometido un delito? Por supuesto, pero de eso se encarga, de eso se encarga el Poder Judicial, va a tomar las acciones que corresponden. Sí, claro, pero llama la atención un congresista de la República, nos diga que no estaba informado que había un golpe de Estado en Ciernes. Sin argumento, nadie puede querer cerrar un poder del Estado. ¿Fue un golpe de Estado o no fue un golpe de Estado, congresista? Eso es un golpe de Estado, por supuesto. Perfecto. ¿Usted entonces alcanzará? Porque entiendo que los congresistas que no votaron pueden alcanzar por escrito su voto, ¿verdad? A la Oficialía Mayor. No, evidentemente nosotros, cuando ya se había agotado el tema, hemos ingresado al Palacio de Gobierno y vamos a tomar las acciones que corresponden, porque recién estamos incorporándonos. Muchísimas gracias, Congredista Guido Bellido. Queda ver claro su argumento, que usted no sabía nada cuando votó, simplemente no estaba informado que se había producido un golpe de Estado en el país y que se estaba anunciando el cierre del Congreso, la reorganización del Ministerio Público y la cantidad de instituciones. Congresista desinformado. Pero bueno, Zenia Martínez, de inmediato, en los exteriores de la Prefectura. Zenia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros. Estamos directo, en directo, desde la puerta lateral de la Prefectura. Movimiento, acaba de salir hace unos minutos nada más, una camioneta de color negro Jeep. Y en estos momentos sale otra camioneta. Tenemos entendido que muestra esta circulina, son tres camionetas de color negro con circulina que se están movilizando, saliendo ya de esta parte lateral de lo que es la Prefectura. Esto, acompañado de un gran despliegue policial de la Unidad de Servicios Especiales, que se ha movilizado desde la Avenida España hasta esta parte lateral, que tendría a ser la puerta que da hacia el estacionamiento de lo que se conoce como la Prefectura. Esto ha sido un movimiento que ha sorprendido a la mayoría de medios de comunicación, porque todas las atenciones han estado enfocadas o centradas en la puerta principal de la Prefectura, que está en la Avenida España. Sin embargo, a la espalda, muy cerca a lo que vendría a ser el cruce con la Avenida Bolivia, en el Girón Chota, ha comenzado a salir esta cognitiva de unidades del Estado, camionetas de color negro que han acompañado, repetimos, han sido acompañadas con despliegue policial.